Solamente el fin de semana, sábado y domingo, se reportaron 20 asesinatos en el estado de Michoacán. Esto según el reporte diario de homicidios dolosos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Michoacán fue uno de los estados de todo el país con más asesinatos ayer y antier. El reportero Humberto Padgett estuvo en Tepalcatepec, la tierra caliente. Uno de los escenarios de esa violencia allá en Michoacán. Y esto es lo que encontró. La guerra en la tierra caliente nunca cesó. Muy al contrario, ha empeorado. A la infantería del narco reforzada con los fusiles Barrett calibre 50, se han sumado los tanques artesanales llamados monstruos. Y ahora también una minifuerza aérea desplegada por el cártel Jalisco Nueva Generación que mantiene el asedio sobre Tepalcatepec. Hace 10 días por la noche, este aparato fue volado por los pistoleros de Nemencio el Mencho Seguera sobre un fortín excavado y construido por los autodefensas de Juan José el Abuelo Farías en una posición crucial. Los drones de este tipo permiten la liberación a distancia de una carga que en este caso era una granada de mortero de 60 milímetros cuya capacidad destructiva es mucho mayor que el de una granada de mano. Basta con que la punta del pequeño misil toque el suelo para que la bomba estalle y devaste todo lo que encuentre a 16 metros a la redonda. Exactamente en este punto bajo metralla es que cayó el aparato. ¿Ustedes cavaron así la trinchera? Sí. ¿Cuántos ratos se llevaron en hacer este fortín con la trinchera? Meses, yo creo. Meses. Nomás la cachucha, venga. Nomás la pura cachucha porque la mosca va junto con la cachucha. ¡Epa, cabrón! ¡Qué bonito trono esa madre! Este es para los drones, cheque el de arriba, porque avientan drones con explosivos C4. Los Jalisco, sí, esto es para los drones. ¿Y cómo se ve cuando truena? ¿Usted lo ha visto? ¿Verdad que sí? Por lo más quedas confundido, no sabes qué problema, lo más... ¿Qué es uno de ahí? Mira, cada uno como... Queda notizado, uno sordo. No sabe uno en unos tres segundos de uno. Nomás queda uno... ¡Zombie! Medio zombie. A los 30 metros alrededor de las izquierdas...